Vamos a tener al Tordo conectado, estamos con Facu Ledoño, también estamos con Franco Figalo y tenemos la nota que habíamos prometido en el primer bloque y el agradecimiento, por supuesto, al goleador del equipo, a Gabriel Ávolo. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola muchachos, buenas tardes, buenos días. No sé que es un horario media la mitad, entonces todo bien. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando arranco el programa. No sé si decir buen día, buenas tardes, buen mediodía y ahí estamos, con eso más o menos lo resolvemos. Bueno, primero el agradecimiento por la nota, como siempre, y después preguntártelo, primero, ¿cómo terminaste después del partido de hoy a la mañana, del amistoso? No, bien, bien, bien. Si bien no fue un resultado positivo, también sirve bastante para seguir trabajando, para seguir puliendo algunas cosas y, bueno, ojalá que se vengan cosas buenas como lo estamos pensando todos. Y ya adentrándome en lo que es la campaña del equipo, a ver, lo que siempre venimos hablando, por lo menos nosotros, me parece que el hincha de Argentinos coincide, más allá de alguna queja que, bueno, siempre uno puede encontrar, es que salvo el partido con Racing, donde sí, ganó bien la academia, me da la sensación de que Argentinos por ahí podría tener más puntos que los que tiene y estar un poco más acomodado en la tabla de posiciones. ¿Eso cómo lo ven ustedes dentro del plantel? ¿Qué es lo que vienen hablando? Sí, mirá, nosotros también concordamos bastante con ese pensamiento, hemos tenido partidos muy buenos, que futbolísticamente hemos sido superiores sobre los rivales, obviamente sacando lo de Racing, como decías vos, que fue un partido muy malo de parte de nosotros y Racing había sacado un resultado importante para él, pero después los demás partidos creo que fuimos bastante superiores, hemos perdido puntos contra Gimnasia por ahí, que fueron partidos muy raros, con un empate también con San Lorenzo, que también fuimos muy superiores, así que obviamente tenemos esa mala espina en nosotros, pero también dentro de todo la tranquilidad de que las cosas las estamos haciendo bien después, obviamente falta por ahí un poco de fortuna o de poder acertar en las jugadas para poder lastimar más rápido y poder mantenerlo, que es también el trabajo que vamos haciendo para poder hacerlo lo más rápido posible. ¿Y cómo vienen manejando el tema ansiedad, psicológico, porque vienen trabajando bien, entienden que podrían tener más puntos, pero por ahí no se dieron algunos resultados, eso por ahí los puede llegar a bajonear, más allá de que después terminaron ganando el último día y ganaron muy bien contra Vélez, eso cómo lo vienen manejando dentro del plantel? No, bien, obviamente está esas ganas, como vos decías en la pregunta anterior, por ahí somos conscientes que podríamos estar en un formato mucho mejor, ¿no?, a cuanto a punto hablando, entonces, bueno, tratamos de estar tranquilos, obviamente este partido con Vélez que pudimos ganar fue algo bastante positivo, no solamente para los puntos, sino también para lo que nosotros tenemos como meta, también para la gente, obviamente, y la verdad, el partido que pasó, quedamos muy agradecidos también con la gente, que sentimos mucho el apoyo de ellos, porque llenar el estadio por ahí, de no venir ganando varios partidos, es un poco difícil, y la verdad, muy agradecidos con todo en ese sentido, y nosotros vamos a ir trabajando y peleando, obviamente. Le abro el juego a los chicos, para Franco Figalo y Facundo Leónio, Franquito, todo tuyo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo va? Buen mediodía para vos, Franco Figalo, te estará bien. Hola, Franco, ¿cómo estás? Todo bien. Te quería consultar, justamente relacionado ayer, veía, por ejemplo, el partido, el gran partido de Paraguay ante Ecuador, relacionado justamente a tu selección, ¿sentís que por ahí ese tire a floje te perjudicó, en no haber estado en estas últimas dos convocatorias, y si te arrepentís de algo, tal vez? No, no, yo no me arrepiento de absolutamente nada, la verdad. Siempre traté de hacer el esfuerzo, siempre que, de lo que estaba a mi alcance, a veces da, a veces no. La convocatoria anterior, en realidad fue más que nada por la falta de ritmo que veníamos, ya que era una fecha bastante atípica a lo que se venía haciendo, y habíamos terminado casi dos meses el torneo, el año pasado, entonces, futbolísticamente, no, es más, había varios jugadores que, que no fueron convocados por ese, en ese sentido, y ahora, ahora también estuvo el, como era la parte que por ahí Paraguay, quedó sin chances, de, de entrar a un mundial, y creo que está arrancando una, un formato, un formato de trabajo nuevo, ¿no? no han ido varios jugadores de lo que siempre, de lo que siempre estuvieron, así que, así que nada, el esfuerzo siempre va a seguir estando, y mirando de reojo para poder volver. ¿Facu? ¿Facu? La razón porque está, incluso se echó goles, te puso puntos físicos. No saliste bien, Franco. Le doy el pie a Facu, a ver si, para que pregunte él. ¿Qué haces, Gabriel? Muy buen día para vos, te habla, te habla Facundo Leonio, ¿cómo estás? Hola Facu, todo bien. ¿Qué haces? Mirá, yo los escuchaba, a vos y a María, mientras hacían el análisis, un poco de, de que este argentino, por su rendimiento, realmente, tiene menos puntos, de los que mereció, por este partido que se dio raro, con gimnasio, que en eso coincido, también con San Lorenzo, y yo creo que es un, quizás es algo que le viene pasando al argentino ya desde el torneo pasado, quizás desde la última parte, donde quizás rendía bien el equipo, pero no conseguía, no consiguió los puntos necesarios, bueno, para terminar clasificándose una copa, pero crees que al equipo quizás le pasa esto mismo en este torneo, que rinde muy bien, que tiene un buen rendimiento colectivamente, pero que quizás le cuesta cerrar los partidos, y es un defecto que, que le viene quitando realmente muchos puntos, argentino, coincidís con este análisis. Sí, creo que, que los partidos por ahí, que se nos han escapado puntos, fueron, uno es por la falta de eficacia, muchas veces que no, no podemos concretar, los goles, o a veces no, no lo podemos hacer tempranamente, y después también por ahí los, los errores que, que hemos cometido, ¿no?, en los partidos, que, que son cosas que lo estamos trabajando, y lo seguimos trabajando, que creo que, que son la, la parte primordial de poder, de poder acomodarlo, ¿no?, que, que con esas cosas creo que, que muchos partidos lo, lo podemos ganar, y lo bueno es que tenemos, estamos, estamos a tiempo de, de poder arreglar todo eso, ¿no?, creo que, que, que lo podemos hacer. ¿Vale? ¿Querías? Sí, dale, Facu, dale, si tenés otra, dale. No, 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 yo te, te, te daba el pie, porque justo quería, ah, sí, sí, quería, quería preguntar, vos estás jugando ahora, en este momento, con, con Nico Reñero, arriba, están, la verdad que la dupla está, está buena, es interesante, pero a veces hay momentos del partido, donde da la sensación, eh, donde se, hacen un trabajo, no sé si doble, o se interponen, o duplican, ni hacen el mismo trabajo, y eso se va corrigiendo, a lo largo del partido, generalmente en los segundos tiempos, se nota más, donde hace un poco más la, la, la diferencia, pero, por ahí en los primeros tiempos, es como que, da la sensación en algún momento, como que se chocan, ¿qué es lo que les pide, Gaby Milito, en relación a, a los tipos de movimientos, que vienen realizando, durante los partidos? A ustedes dos, particularmente, que son, los dos jugadores de ataque. No, para nosotros, lo que nos, nos pide mucho, Gaby, es, es de, es de poder, aprovechar las espaldas, del otro delantero, que, que, que baja, a recibir la pelota, ¿no? tratar de, de, de ganar esa diagonal, o ganar las espaldas, ¿no? Obviamente, hoy en día, en base a lo que, de lo que me decís, que a veces nos encontramos, en la misma jugada, pasa también por, porque los rivales, hoy en día, nos estudian bastante, y saben también los movimientos, que, que tratamos de hacer, entonces, a veces no, no salen, y en el segundo tiempo, por ahí, físicamente, como físicamente, por ahí, tenemos, tenemos resto, a veces tenemos esa, esa facilidad en el segundo tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, eso depende mucho también, de cada partido, de cómo se van parando, los, los otros, los otros equipos, porque, comparando, en ese sentido, Defensa, ha hecho, remitiéndome al, al partido con Defensa, ¿no? Que, que Defensa, Defensa ha hecho partidos extraordinarios, con otros rivales, y, allá, que sí, no, lo, lo cerró totalmente, entonces, eh, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Que los rivales, eh, tienen un respeto al juego de argentinos. Sí, Franco. Sí, sí, Gaby, te quería consultar, no sé si, seguramente capaz lo tenés presente este dato, pero, sos uno de los extractoros con más goles, en la historia del club, si llevas, para ver, poco tiempo relativamente, en comparación a otros, tenés una gran cantidad de goles, estás, cerquita del récord, te diría, estás ahí nomás, de Hugo Brizuela, también, paraguayo, como vos, ¿qué significa para vos, que te haya ido tan bien argentinos, y que tengas también este gran presente, nuevamente, y por ahí, esa estadística, no sé si la tenés en cuenta o no, para, para marcar algo en la historia del club. Sí, mira, uno de mis desafíos personales este año, es poder batir el, 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 al segundo, ¿no? Porque el primero por ahí, todavía me queda un, no, ven, te estás, tiene 47, pero, ¿quién te dice? Claro, claro, pero el segundo creo que tiene 20 goles, y, y estoy muy cerca de eso, ¿no? Entonces, eh, no estoy trabajando, trato obviamente de estar tranquilo, porque, eh, cuando un delantero no, no puede hacer gol, por ahí se, se, se preocupa, pero, pero creo que eso es peor, pero, 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 es poder llegar al número de goles para, para poder quedar también en una historia linda del club, y, y bueno, poder seguir trabajando para, para que al equipo le sirva, que es lo más importante. Y ahora con la llegada del VAR a la Argentina, vos como delantero, yo como relator ya me veo gritando goles, que después voy a tener que decir, bueno, no fue, pero vos como delantero, ¿cómo, cómo lo ves? O sea, pensás que, ¿cómo, cómo pensás que te vas a tener que mover, justamente para evitar ese tipo de, yo sé que es difícil, pero para evitar ese tipo de situaciones donde diga, bueno, anoto, pero me lo anulan. Ay, mira, creo que, depende mucho de la forma de, de, de jugar de cada uno, creo que para, para lo que es mi juego, a mí me gusta que el VAR esté, porque soy un, un jugador bastante, que trata de, de jugar limpio siempre, que hoy en día por ahí es muy difícil, trata de jugar limpio, trata de, de, de hacer las cosas más, más simple posible, y, y creo que, en ese sentido, el VAR me, me va, me va a dar una mano seguramente, con, con varias jugadas que han pasado, ¿no? que fueron faltas, eh, también en el área a favor nuestro, que, varios penales que han pasado, no, no se han cobrado, y, bueno, también tener cuidado en la parte defensiva para nosotros, ¿no? que, 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 que estuvo en torneos con, con VAR, y la verdad, tiene, tiene su fineza también, así que ojalá se pueda manejar de la mejor forma en el torneo argentino. Estamos hablando con Gabriel Ávalos, el goleador del equipo, ya vamos terminando, vamos a hacer la última cada uno, Franco. Sí, relacionado al partido del, del otro día, eh, ¿cómo, cómo vivieron el clima con la gente que también se viene dando en, en los últimos partidos? ¿Están sintiendo ese calor por ahí y sienten que, que los, los beneficia, este empuja, el recibimiento del, del otro día? ¿Se sienten cada vez por ahí más cercanos en esa relación con, con el hincha de argentinos? Sí, sí, totalmente, eh, totalmente, al cien por ciento, eh, nos sentimos muy, muy apoyados por la gente, y la verdad, eh, nos sentimos muy orgullosos también, porque eso creo que, que significa que, que venimos haciendo las cosas bien, obviamente, sin los resultados que, que, que uno, que uno gustaría, ¿no? En el torneo, como, como hablamos al principio, podríamos tener muchos más puntajes, pero, pero sentimos que la gente cree en nosotros, que, que, que nos apoya, y, y la verdad, nos sentimos bastante, bastante orgullosos de eso, y nosotros, eh, o, necesitamos que la gente también tenga por seguro, que nosotros vamos a pelear hasta, hasta el final, hasta lo que se pueda. Eh, no, te hago el asunto y madro yo, eh, y me tomo el atrevimiento, y ya con esto, te agradecemos, y vamos cerrando la nota, eh, a ver, la primera que quiero hacerte es con respecto al plantel, que hubo una reducción bastante importante del plantel, en relación al torneo anterior, al año pasado, y este, eh, tiene una lógica también, argentino no juega torneo internacional, solamente juega torneo doméstico y Copa Argentina, eh, pero, ves a los chicos que subieron a la primera, eh, no con posibilidades de meterse en el primer equipo, porque de hecho se están metiendo, pero si no con posibilidades de empujar al equipo a, a lograr alguno de los títulos que se van a pelear este, este año. Sí, mirá, hay chicos con, con un gran futuro dentro, dentro del plantel, y, y bueno, los, los que somos por ahí un poquito más grandes, tratamos de, de, de ayudarlos para, para que se puedan enfocar en un, en un camino, en un camino bueno y que les sirva, y obviamente a nosotros, al equipo, les sirve un montón, porque siempre nos da aire, hay jugadores que, que ya están jugando de titular, y, y lo están haciendo bien, entonces, es algo muy bueno, ¿no? También, buscando el, buscando el, jugar bien, tratar de ser protagonistas en, en un torneo, y, y más aún hacerlo con chicos del club, creo que, que no todos lo están haciendo, y, y argentinos por suerte lo están haciendo bastante bien, y, y ojalá sea, sea y sea así para, para el bien del club, para el bien de los chicos también, que, que tienen un gran futuro, que, que si no se equivocan de camino, lo van a lograr, y, y nada, ojalá les sirva también al equipo, y podamos lograr todos los objetivos, que tenemos todos juntos. Y ahora sí, te hago la última, si tuvieras que elegir, si se da la posibilidad, torneo argentino, el torneo, el torneo que se está jugando ahora, o la Copa Argentina? Torneo argentino. Torneo argentino, ahí está, te la jugaste, es más difícil, porque ahí son más partidos, después, este, tenés que pasar la siguiente fase, por ahí la Copa Argentina, es un partido solo, y tenés que ir pasando, son menos partidos, pero te la jugaste, bien. Sí, es el más corto, el corto es ahora, después, si no se puede ahora, estamos en lo otro. Gaby, Gaby, la última que hago, Mariano, ¿cuál sentiste ahora, que es tu gol más lindo, en argentinos? ¿Qué más significó? Bueno, he tenido goles, goles buenos, goles importantes, que, por ejemplo, los de la Copa Libertadores, que, que han sido, también muy importantes, pero, creo que me quedo con el gol, contra Gode Cruz, el año pasado. Buen gol. Y hay varios para elegir, sí. Sí, muy buen gol. Bueno, Gabriel, te agradecemos, mucho la comunicación, y nada, el mejor de los éxitos, seguramente, seguro, seguramente no, voy a seguir gritando, un montón de goles tuyos, así que, nada, lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias, y ojalá sea así. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba, Gabriel Águenos, el goleador del equipo, tanda, y ya volvemos con la última parte de Pasión Paternal, que todavía tenemos bastante para ver.